Transmitimos desde Los Pinos y el grupo Las San Miguelitas, dirigido por Jesúsa Rodríguez, hoy tiene funciones en Los Pinos, pero la próxima semana estará en San Miguel de Allende. Cuéntenos. El día miércoles 22 de junio, el cumpleaños del Nigromante, vamos a ver una función en Bellas Artes. ¿Y las 5 y otras? Bellas Artes a las 5 de la tarde y en la casa del Nigromante, en Humarán 18, a las 6. ¿Y el jueves? Y el jueves 23, otra función en Humarán 18, en la casa del Nigromante, a las 6 de la tarde. No se la pierdan, porque ahí va a estar el Nigromante. En cuerpo y alma. En cuerpo y alma. Uno más en alma. Gracias, gracias. Gracias, gracias.